Nosotros nos reunimos con el sector productivo, con diferentes sectores afines a cada uno de los trayectos para poder escucharlos, escuchar cuáles eran sus necesidades, mostrarles una propuesta inicial que teníamos y poder acordar algo que realmente sirviera, sirviera al sector productivo y que pudiera fortalecer las capacidades, a lo mejor de ya gente que actualmente estaba trabajando y necesitaba o certificar una capacidad o mejorar su puesto laboral y también otras personas que por ahí no pudieron acceder a la escuela, digamos a la universidad en sus carreras de grado y tal vez esta era alguna otra oportunidad para ellos también. ¿En qué áreas de trabajo se focalizaron en esta edición? Bueno, tuvimos cuatro oficios superiores en Industria 4.0, Mecanizado, Computarizado, Protección de Sistemas Eléctricos Industriales y Energía Solar. La verdad que son cuatro áreas que realmente acá en Río Cuarto y en el sector son ampliamente demandadas. ¿Y qué respuesta obtuvieron por parte de los asistentes? Bueno, los chicos quedaron muy contentos. Nuestra facultad siempre se caracteriza por tener una cercanía con los alumnos, digamos un trato muy cercano porque es una facultad chica y en este caso eso se vio aún más pensando que estos oficios tienen una fuerte orientación práctica. Entonces, bueno, como que el profe y los alumnos terminaban siendo todo un equipo que juntos iban desarrollando las actividades y bueno, la verdad que una linda respuesta y linda experiencia para ambas partes.